Música Soy Camino Pérez, los lunes serie de filosofía, soy Camino Pérez Bueno, ¿cuáles son tus expectativas en esta noche? En esta noche, pues ver a gente maravillosa, ver a gente increíble y empaparme de ellos, la verdad ¿Y cuál crees que va a ser la película o la serie ganadora y la que tú quieras? A ver, fue bastante impresionante ver La Sociedad de la Nieve, ¿no? Y creo que por la historia y por el mensaje que dejan todos los sobrevivientes y la película Creo que puede ser una de las ganadoras de esta noche ¿La has visto la de La Sociedad de la Nieve? Sí, sí, la he visto, bastante impresionante No recuerdo y me pongo nerviosa Es que, sobre todo pensar qué pasó en esa época, ¿no? En el 72, o sea, impresionante que hayan podido superar todo eso No lo entiendo y, bueno, me parece admirable en todos los sentidos Bueno, y ahora vamos a hablar de ti, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Bueno, pronto va a salir en febrero a través de Tu Mirada La última de la trilogía Y voy a empezar el rodaje de la próxima película de Calparsoro De eso tengo muchas ganas porque además voy a trabajar con Antonio Resines No lo conozco aún Tengo muchas ganas de conocerle Y nada, a Daniel también, obviamente, a Calparsoro O sea, va a ser un highlight de mi carrera hasta ahora, la verdad Y cómo describirías los premios Peroz en tres palabras Divertidos Impresionantes Y acogedores Genial, pues muchísimas gracias, Natalia Gracias Un placer Vamos a hacer una visita tremendamente así Gracias, Natalia Gracias.